Bueno, sorprendente, ¿eh? Yo no sé si aquí vamos a tener que poner un catering de sushi o algo de eso, pero han venido de Japón todos estos señores a ver al Central, ¿eh? Soy Leo. Soy Yusuke. Soy Shunki. Soy Shin. Bueno, y aquí tienen al traductor en español, ¿no? Que vienen desde muy lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Soy Chota, que venimos de Japón. Bueno, encantado. A ver al Central, ¿eh? Increíble. Y te gustan los domingos aquí, ¿no? La verdad que hay buen ambiente, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Que tiene muy buen ambiente. Y todo, que parece un equipo de familia. Y bueno, sí. ¿Por qué no una gira del Central por Japón, no? A ver si la podemos contigo. Lo espero, espero. Vengo de Uruguay. Hace unos meses estoy aquí. La verdad que muy bien, ¿eh? Necesitaba los domingos de fútbol, así que me siento en familia. Siempre que estoy acá en la grada se siente muy a gusto. Hay calidad. Yo que vengo del mundo de la preparación física, creo que son dos equipos súper intensos y se nota demasiado. ¿No? De Japón, de Uruguay, de todos lados. Una inspiración total, vamos. Pues algo tan personal, tan familiar, tan sentimental, que te llega tanto, que te vuelve loco, digamos, entiende a donde sea, y la hora que sea, como sea, y el equipo que enfrenta, adelante. Con mucha fuerza. Te concentrará 100%. 100%, 100%, 100%. 100%. 100%. 100%. Gracias.